¡Aquí inicia la hora de Don Álvaro! Muy buenas tardes y adelante señor Arbelo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias Roberto, gracias Iluminada, gracias a los amigos oyentes. Yo quería hacer un comentario lo más breve posible. Se está hablando de construir un estadio deportivo multimillonario, como es natural, las cosas de ahora son muy caras, muy costosas. Ahora yo lo que quiero es insistir en mi sugerencia de que la próxima inversión que se haga debe hacerse en el antiguo estadio de la normal, otrora presidente Trujillo, después Juan Pablo Duarte. Recordar que el béisbol profesional dominicano se suspendió en 1937 por problemas de Trujillo a nivel internacional. Fue necesario esperar 1951 para restablecer la actividad béisbolística, una serie de civiles encabezados, entre otros, por Don Rafael Antum, que en paz descanse y en el orden ya de los peloteros, de Colón, Alcibíades Colón, ¿verdad? Enrique, el mariscal La Antigua, etcétera, que le dieron vida de nuevo al béisbol profesional. Y así el béisbol profesional regresa a República Dominicana, ¿verdad? Las actividades eran diurnas, no era un estadio con luces, se jugaba sábado y domingo en horas de sol, en horas de sol naciente y pudiente, ¿verdad? Y ahí renace el béisbol profesional dominicano con todas sus galas, o sea, los deportistas, los atletas, los béisbolistas de hoy deben agradecer, ¿verdad? A lo que hicieron en 1941, lo que hicieron ese grupo, mencioné apenas dos o tres. Entonces, yo creo que sería oportuno, sería importante que si se va a hacer una inversión de nuevo a nivel de estadio, porque otros estadios podrían llevar a cabo esa labor, podrían llevar a cabo la iniciativa privada. Entonces, a nivel del estado dominicano, yo creo que nada más normal, más justo, sería el estadio que funcionó, el play, como llamarle por su nombre, el play del estadio de los Minas, ¿verdad? Entonces, buscar la manera de rescatarlo, está en ruina, rescatarlo incluso a nivel de tener luces y todo eso, y que renazca el béisbol profesional dominicano a nivel del estadio Quisqueya, perdón, del estadio de la normal. Ojalá que esto pueda ser una realidad, sería una manera de rendir homenaje a los hombres y mujeres que en 1951 restablecieron la práctica del béisbol profesional en nuestro país. Así es que yo me permito, ahora que se vuelve a hablar con insistencia de una gran inversión en un estadio de béisbol, que eso se deje en manos de la iniciativa privada, y que el gobierno la inversión la haga en el tradicional, en el legendario estadio de la normal, otrora presidente Trujillo, después con justicia a Juan Pablo Duarte, creo que sería lo más correcto, sería lo más justo, sería lo más lógico, y sería lo más proporcional. De manera que me permito, con todo respeto y cariño, proponer, sugerir que ese play vuelva a tener el auge que tenía, y hasta más todavía, si es que logra restablecerse y logra funcionar bajo luces. Ahí está la idea, ahí está la sugerencia, el resto parte de las autoridades, pero no hay que agregar más, ahí está el trabajo ideológico de bienvenido Antonio Rodríguez Dulán, concibiendo este humilde programa, y ahí está la colaboración de dos profesionales brillantes, que se han superado notablemente, Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, dos que son ahora estelares en la Z, y por lo tanto a nivel de toda la radio nacional. Así es que, con permiso de bienvenido y sus trajines ideológicos, sus formidables ideas, con permiso de Roberto y de Iluminada, pues, hacemos esta sugerencia, y de inmediato pasamos a las llamadas. Adelante, Roberto Díaz. Díaz. Como no, don Álvaro, una vez más, disponible las líneas para nuestros oyentes, 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rafael, de Miami. Adelante, Rafael. Sí, mi pregunta es para don Álvaro. Don Álvaro, si se construyera un estadio que esté a nivel de la Grande Liga, ¿usted cree que sería posible ponerle el nombre de los tres hermanos Rojas Salón? Procedería. Como no, habría varios candidatos, como el caso de Manuel Mota, el científico del béisbol dominicano. Ahora usted habla específicamente de los hermanos Rojas Salón y yo creo que la sugerencia es excelente. Imagínese usted un estadio que lleve el nombre de estos tres ilustres cultores del béisbol profesional dominicano. Bueno, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, dígale a don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde, ante todo, señor? Efraín, de la Sancho Sama. Adelante, Efraín. Ahí no hay espacio para parqueo, ni siquiera de medio carro. Gracias. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por favor, don Álvaro, que no... ¿Quién nos habla y desde dónde? Trate de ponerse donde haya señal, que no se esté cortando. Adelante. Sí, le habla Diego Ramírez. Adelante. Quiera saber de don Álvaro su estudio secundario, universitario, que habla... Mal. La transmisión está muy mala. No se entiende nada. Saludos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones sobre el doctor Álvaro. ¿Quién nos habla? San Francisco Ramón Flores Menejo. Don Álvaro, yo quiero que por favor usted nos hable un poquito. Si usted es realidad o es una simple historia, la operación Pico de un plan secreto que se dice de Fidel Castro que estuvo a punto en la República Dominicana en 1977. Eso fue una acción que no se llevaría a cabo porque el gobierno dominicano que presidía a Joaquín Malaguer no era pendejo para enfrentarse al poderío de Fidel Castro. Y por otro lado, Fidel Castro era menos pendejo todavía para atacar por el aire o por cualquier vía en la República Dominicana por el asunto del barco pesquero que fue retenido aquí. Eso no iba a pasar de ahí como en realidad nunca pasó. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas Brito de San Juan de la Maguana. Adelante con su pregunta. Don Álvaro, yo quisiera saber ¿Cuál era el sueldo de los chivatos del cine en la era de Trujillo? Ya que usted perteneció a este equipo. No pertenecía a ese equipo que tú dices con toda la mala fe. En primer lugar, te voy a responder, no voy a evadir. Eso no tenía precio, eso no tenía una definición, ¿verdad? Era un trabajo que mucha gente hacía y era en parte remunerado o en otras ocasiones era simplemente una lambocería y hasta también una manera.